¿Se ha enterado lo que ha pasado esta mañana? Que un capullo ha cogido una barca remo ahí en la orilla y se ha metido remando para adentro, para la mar. Y cuando llevaba 10 kilómetros remando, ha llegado la patrullera a la Guardia Civil y le pregunta que ¿de dónde cojones van? Y le dice al tío que va a comprarse un móvil. Y le dice, ¿un móvil a dónde? Le pregunta la Guardia Civil y dice que yo no soy tonto, a media más. ¡Gracias!